Coro 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 ¿Quién está feliz? Joga a música encima de eso. ¿Quién está feliz? ¿Quién está comiendo agua? ¿Entonces canta esta música ahí, amor? ¿Ciclone no es marca de ladrón? ¿Más con toda discriminación? ¿Ciclone no es marca de ladrón? Flávio Cinez ¿Quién está feliz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empina! 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 ¡Empinuxi! ¡Empina! ¡Empina! ¡Empinuxi! ¡Empina! ¡Empina! ¡Empinuxi! A mi prima trabajaba, no miro a chamada No era carteira assinada, o bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora sem un centavo Só dice una cosa a ella prima ¡Empina! 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 ¡Emp ¡Gracias! 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 Es siempre un tiro Pega un prato Pega un prato Fue su alumina Es un canario, putaria Y esa es la bronca de la paria Un tiro es siempre un tiro Un tiro Un tiro es siempre un tiro Pega un prato Pega un prato Fue su alumina Es un canario, putaria Y esa es la bronca de la paria Un tiro es siempre un tiro Pega un prato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquela posición Aquela posición Aquela posición Que mira a luz O Bobozo Mdm O Bobozo Aquela posición Aquela posición Que mira a luz Quem gostou dá um gritão Busca nova Toma neném Toma gagau Quer chorar neném Quer bubu neném Bora Receba E solta o som Ó que fita Nas manhãs E clara o sentenci Mtc Mtc Mamãe vai fazer Com a colher de pau Quer chorar neném Vá beber legal Mãe vai fazer Com a colher de pau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!